Escucha, escucha Ok, ok Suéltalo Hola, hola, una vez más les saluda Néstor G Voz oficial de todas las militecas Aquí está Desde Yaguaraparo Estado Sucre Estado Sucre King Power La Megateca DJ Eulises Guzmán Eulises Guzmán El del pabeo criminal Qué pena Que no te acuerdas de lo que hicimos aquella noche La más serena Qué pena Que se me ocurrió que no juramos Sente a la mano, valió la pena Qué pena Que no te acuerdas de lo que hicimos que volverías de luna llena Y mi corazón se quedó Desafado desde que su amor terminó Y si no te acuerdas de mí Déjame morir aquí Y no le tengas compasión A mi pobre corazón Y si no te acuerdas de mí Déjame morir aquí Y no le tengas compasión A mi pobre corazón Yo quiero estar cerca de ti en la vida Y disfrutar de esos momentos bellos Desde que tú Desde que tú Sentir el lindo amanecer Junto a ese cuerpo En el vivir Contigo siempre así Y procedernos Estar siempre junto a mí Pensar que eres mi jardín Que eres un más o placer Para querernos Desde Ciudad Guayana Aquí está Aquí está El combo Extremo Adián Meeks Adián Meeks Diseñador gráfico Sentir el lindo amanecer Sentir el lindo amanecer Junto a ese cuerpo De mujer Vivir contigo siempre así Y protegernos Pensar siempre junto a mí Pensar que eres mi jardín Que eres un más o placer Para querernos King Sentir el lindo amanecer Junto a tu bello cuerpo La megatrica King Power Una noche me dejaste Bajo la luna Aquel sabor a ti Junto al mar te desnudaste Oí tu voz Pidiendo más amor Y la arena Y aquella luna Romántica en su luz Se adueñaron de mis sueños Y en mi soñar Estabas solo tú Mariluna 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 Fue esa noche de amor cuando te conocí, que noche tal que es Cuando tu amor me entregaste y tú me esperaste que eran para mí Noche de amor y deseo eran las estrellas todas para mí Y tú en mis brazos rendidas, los cuerpos de tu voz haciendo el amor Ese calor que de ti surgió, yo no podré olvidar jamás Eran tus cuerpos en tu dulce paz, a la luz de las estrellas Solo te pido que por favor vuelvas a mí una noche más Porque sin ti me siento a morir, vuelve de nuevo tu amor Ese calor que de ti surgió, yo no podré olvidar jamás Eran tus cuerpos en tu dulce paz, a la luz de las estrellas Solo te pido que por favor vuelvas a mí una noche más Porque sin ti me siento a morir, vuelve de nuevo tu amor De aquella noche caminamos juntos sin importar la lluvia De aquella prisa por saber quién eres y por rozarte un poco ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Había sido antes por ese lugar Creo que sí, te había visto y no me atreviara Como si esto fuera un sueño, te encuentro aquí conmigo Y parecía que ya lo había vivido Aquellos frases que yo ya había oído Aquellos frases que yo ya había oído Y no, no, juro que esto ya lo había vivido En esas noches que yo ya he perdido Sin tu saber lo que había conseguido No, 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 juro que esto ya lo había vivido Ajá, báilalo So Tú, muchacha, triste, ven, dame un beso Eso La combinación musical perfecta La combinación musical perfecta Te la coloca Te la coloca DJ Eulises Guzmán El del padeo criminal Me enamoré Me enamoré como por vez primera Por ella sí, mi amor siempre Te iluminé con luz de primavera Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón aún cautiva Ey, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso Eso ¡Ah! Bella Nadie Sabrosito Me quise hablar Y me acerqué No sé por qué Pero temblé al verla Pálida flor Me sonrió Más su sonrisa Era como una pena Era tan linda Más linda que una estrella Con sus ojos bellos Mi corazón aún cautiva Ey, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso Eso Estás escuchando ¡Ay, aquí! Estás escuchando ¡King Power! La Megateca No vuelvas a decirme ahora que ya no me quieres Ayer decías otra cosa Que mentirosa eres No vuelvas a decirme ahora que ya no me quieres Ayer decías otra cosa Que mentirosa eres Después que tanto amor Curaste Curaste Conmigo Después que todas te entregaste Volaste del nido Porque eres mala Muy mala Muy mala Falsa Mala Mentirosa Eres Porque eres Mala Muy mala Falsa Mala Mentirosa Eres Este éxito pegó duro en tus tiempos de gloria Este éxito pegó duro en tus tiempos de gloria Noches de media luna Luna de mi soñar Tristes Tristes Como ninguna Pálida luna De madrigal Llegan Trayendo penas Penas Del corazón Noches Que fueron bellas Que solo traen Desilusión Porque no está tu amor Noches de mi amor Noches de mi amor Noches de media luna De media luna Luna de mirador Fueron Todos testigos De mil caricias De mi pasión Todo Fue como un sueño Sueño Que se acabó Noches De media luna Triste fortuna Que hoy tengo yo Porque no está tu amor Esto apenas es el comienzo Memes me Memes me Tu página mi tequera Producciones Star Music Desde Ciudad Guayana El Combo Extremo Adiós A mí en los momentos En que pienso Y despido No puedo dejar de extrañar Tu piel Tus huesos Aquellas noches Maravillosas Y ya no sé Qué más hacer por ti Por este sueño De amor Quisiera saber Qué pasó En tu corazón Dime si en ti Ya no estoy No siento más Tu calor Extraño En mi piel Tu boca llena De miel Que mi pasión Despertó Esa que mi alma Embriagó Sueño De amor Envuelto En luna Y canción Me hizo sentir Ilusión Que ya no está Juntos a mí Mamita Te amaré Siempre Siempre En esta temporada Tenemos lo mejor En esta temporada Tenemos lo mejor Somos 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 King Power La Sao Bajo una luna plateada Dejó su amor Sobre mi almohada Entre caricias Y besos Una bella noche Estrellada Yo quise amarla Para siempre Siempre Colmar sus sueños De niña Siempre Quise tenerla Para siempre Siempre Robar la luna Por ella Siempre Vente Vente conmigo Y te lo daré Todo Me conquistaron Sus ojos La luz del cielo En su mirada Me convencieron Sus labios Sabor Sabor a miel En su carada Y quise amarla Para siempre Siempre Colmar sus sueños De niña Siempre Quise temerla Para siempre Siempre Robar la luna Por ella Siempre Uff Wow Eres mi gran pasión Querido King Power Eres lo más amado En mi vida Yo nunca he pensado En dejarte Eres lo más vivido En mi vida Si algún día Me pasa En mi vida Un dolor Que querer Por mi parte Te digo Que nunca Más Volveré A tener Un amor Tan bonito Como el Que me das Un amor Que está tierno Y lleno De felicidad Está mezclando Eulíces Guzmán Eulíces Guzmán El del padeo Criminal Eres mi gran pasión Querido El Domestor Eilíces Guzmán Eres mi gran pasión En mi vida Ees mi gran pasión Yo nunca he pensado En dejarte Eres lo más Defino En mi vida Si algún día me vas a olvidar por hoy Por mi parte he pedido que nunca más volveré A tener un amor tan bonito como el que me das Un amor que está tierno y lleno de felicidad Me dices que has hallado en mi alma la fe perdida Que algún amor en tu pasado dejó una herida Y juras no dejar de amarme ni en un momento Mas todo solo son palabras que lleva el viento Quisiera que me comprendieras Amarte yo que más quisiera Mas con tus juramentos necios Solo confundes la razón Mejor no digas nada, ten la boca callada Promesas y palabras me tienen mareada Tus besos muy de noche, tu amor de madrugada Tan solo me dejaron un sabor a nada Si tú supieras que en mi mente y mis pensamientos No había un lugar tan solo a darte mis sentimientos También hay un pasado amargo en mi experiencia Momentos que marcaron mi alma y mi existencia Lamento haberte conocido Lamento haberte conocido Hallar en ti un amor fingido Los hechos niegan tus palabras Que ofuscan a mi corazón Mira mi amor, yo te quiero, tú eres mi vida, mi tesoro Mejor no digas nada, ten la boca callada Promesas y palabras me tienen mareada Tus besos muy de noche, tu amor de madrugada Tan solo me dejaron un sabor a nada Mejor no digas nada, ten la boca callada Promesas y palabras me tienen mareada Tus besos muy de noche, tu amor de madrugada Tan solo me dejaron un sabor a nada Aplicamos una dosis de música para elevar tu función cardíaca O sea, la clave para prevenir el aburrimiento En la boquita, dame un besito En la nervida, dame un besito Que te quiero, dame un besito King Power La Megateca Desde el día en que te vi Suspiré y me desmayé A un muñeco me enfrentaba tan profunda Su mirada ya no la pude aguantar Y empalada tu susurro Que me llevas del infierno Tu cintura, mi espremesa y el peligro Que se siente cuando estás cerca de mí Bésame suavemente Solo te quiero sentir Solo te quiero sentir Dame un besito en la boquita Dame un besito en la lluvia Dame un besito que te quiero Dame un besito Dame un besito a mi cielo Dame un besito con ti muero Dame un besito tranquilito Dame un besito DJ Elises Guzmán Desde el padeo criminal King Power Hoy te tengo que hablar Y me vas a escuchar Que tan bajo llegaste Con tus intenciones De niño fatal Eres sucio sin miedo Eres sucio sin miedo No respetas el juego No te mueves con nada Y te come las ganas De verme llorar Para darme consuelo Para darme consuelo Ya no quiero tristeza No seré más tu peza Ya no soy una niña No compro tus cuentos De tiempos atrás Dime, dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a asesinar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a asesinar Ya tienes que pagar Ya tienes que pagar Ya no soy una niña Y ya no puedes jugar Ya tienes que pagar Ya tienes que pagar Esta vez yo te lo juro Que no la vas a pagar King Power La Megateca King Power La Megateca Si miras mi cintura estrecha Mi boca y mis extremidades Verás que estoy muy bien Bien hecha Con todas las facilidades A tu medida A tu medida Es mi amor A tu medida A tu medida Mi corazón Papito Te gusto Si Estoy Como tú quieres O no A tu medida A tu medida Si quieres un amor sincero Que nunca Que nunca deje en ti una herida No olvides que yo estoy primero Y soy para toda la vida A tu medida A tu medida Es mi amor A tu medida A tu medida Mi corazón A tu medida 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 Mi corazón A tu medida ¡Sobre! ¡Buchi! Ay tú me digas, a, 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 a Ay tú me digas, Jesús, mi amor Ay tú me digas, a, a, a A tu medida, mi corazón Te traigo un baile, sé que te gustará Se llama Zanka, la vas a disfrutar Está sabroso y bueno pa' bailar Tiene alegría y es fácil de cantar Te traigo un baile, sé que te gustará Se llama Zanka, la vas a disfrutar Está sabroso y bueno pa' bailar Tiene alegría y es fácil de cantar Suena sabroso este ritmo de Zanka Así se baila pegado como ves Suena sabroso este ritmo de Zanka Así se baila pegado como ves Zanka, le leo, la y la o la la Suena sabroso este ritmo de Zanka Así se baila pegado como ves Suena sabroso este ritmo de Zanka Así se baila pegado como ves Bueno, ahora todo el mundo a bailar el ritmo Zanka Y ahora todo el mundo a bailar el ritmo de Zanka Zanka, la y la o la 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 o la 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 Suena sabroso este ritmo de santa, así se baila pegado como ves. Suena!